Buenas tardes Bueno pues Con este tema, con el noveno Terminamos lo que es El primer capítulo que Nos ha hablado De nuestra anatomía Antes de la operación Y vamos a terminar Muy brevemente Cómo es nuestra anatomía Después de la operación Qué es lo que nos ocupa El tema noveno Por lo tanto vamos a ver Qué cambios han sido aportados Después de la operación Ya no hay puertas vocales La laringe Que es el órgano principal De la voz Ya ha sido Estirpada Las puertas vocales Las pirotides Y los cantílagos Que apropiaban A la laringe Ya no existe Pero ¿Cómo han sido Esas modificaciones Sobre el aire Sobre el aire Respiratorio Bien pues Este cirujano Después de haber separado La laringe De la tráquea Ha hecho desemboca La tráquea Hacia adelante En la madre Anterior Del cuello Por eso Ahora cuando respiramos El aire de los pulmones Entra y sale Por este agujero De hecho Este Este Resultado Resulta Que el aire De los pulmones Ya no circula Por la boca Ni por la andaría Aire para respirar Por aquí Para hablar Por aquí Esta modificación El trayecto Del aire Del aire Respiratorio Representa Pues La imposibilidad De soplar Silbar Sonarse Puesto que El soplo pulmonar Del que hemos hablado Anteriormente Ahora se nos Cerca Por aquí Claro Ya hemos Sido Operados Ya lo hay Se acabó Se acabó Yo estuve Durante varios meses Que cada vez Que me despertaba Por la mañana Pensaba que había sido Tengo un mal sueño Y hasta que no me palpaba No me lo creía Pero bueno Palete La operación Más dura De lo que eres Aunque es dura Como decía Ya no hay voz Hablar En voz alta Y cantar Se ha vuelto Imposible por dos razones La primera Sano y la rica Para Sonorizar El aire Y la segunda No hay manera De Utilizar El soplo pulmonar Porque este Ha sido Desviado De su trayecto Perdón De su trayectoria Normal Por lo tanto Ya no hay voz No hay voz La rica La rica Pero si Tú Igual que yo Como yo Igual Que otros Vas a aprender A dominar Lo que es La voz De su trayectoria No es tan difícil Como parece Es cuestión de mentalizarse Y cambiar Hábitos Porque el aire Indispensable Vas a A aprender A introducirlo Disguidamente En el esófago Una vez Que aprendas eso Pues Tienes que dejarle escapar Ese aire Para Erra Y La boca Esófagrica En un eructo Controlado Gracias A ese eructo Será posible Articular Cualquier palabra De acuerdo Tienes que aprender A inyectar aire Y provocar Un eructo controlado Requisito fundamental Si no hay eructo No hay voz En la operación No tienen que reparar La garganta Porque El cirujano Separa La laringe Pero Al separar La laringe Hace una brecha En la faringe Puesto que La laringe Desemboza Desemboca La laringe Y hay que proceder A la sutura Para cerrar El taringe La laringe Esa parte Más baja Ya Solamente Desemboca En el conducto Esofágico Se puede producir Se puede producir Un faringe O estoma Y esto que es Esta palabra Fea O simplemente Esa sutura Que en esa sutura Que hace Puede producirse Algún hallo En uno o más Puntos De la sutura De la sutura Esto se conoce Con el nombre De cístula Y se muestra Por Una salida De salida Por un punto De la cicatriz Yo gracias a Dios No me ha quedado Cero Porque he visto Otra cicatriz Yo Arreglado Y con corbata Nadie Piensa Que estoy operado Hasta que no Me oye nada El cierre De la cístula Se obtiene Al cabo De un tiempo variable Que es preferible Esperar Al Cierre completo Para empezar A aprender La voz Hecho fábrica La técnica De la voz Hecho fábrica Bien Para La anatomía Antes de la operación Hemos necesitado Hemos necesitado Ocho temas Para después de la operación ¿Cómo nos han quitado Tanto? Solamente Hemos necesitado Un tema El Número nueve Porque Ahora paso a resumir Como hemos quedado Después De la operación El aire El aire El aire necesario Para la voz De ese Introducido Discretamente Discretamente En el esófago A ver Ya lo he metido Hablo Si As O Que Si Tenemos que aprender A introducir A introducir El aire Y a volver A introducir Así De una manera Segunda La voz Será Producida Producida Por La vibración De la boca Esofágica Es decir Con el Ecto Controlado Esta voz Será Articulada Exactamente Como antes De el Anomerado Como es la voz Laríngea Por la Faringe Y todos Los órganos De la boca Lengua Mandíbula Labios Para Convertirse En Palabra Todo esto Es gracias Al Aprendizaje Metódico Destinado A crear Los nuevos Automatismos Necesarios Este es el Unido De aquí Yo aporto Lo que se ha hecho Para que pueda haber Un voz Esofágica Es necesario Aprender El El Erupto Voluntario Si no Hay Erupto Voluntario Imposible Que haya De la voz Así que Nada más que Eso Con Esto Terminado Lo que es El Capítulo Prime Ya hablaremos Empezaremos Con el Capítulo Segundo Como Técnica De la voz Esofágica Un Saludo Y Año Muy Muy buenas Estad E Tan De la voz M